Música En el municipio de Zamora, el compatriota Alba Lovara Gracias compañeros, buenas tardes Zamora La salud a la caista, la salud a la revolucionaria Bienvenido gobernador Rafael Licea, su comitiva Los diputados de la Asamblea Nacional De la Asamblea Legislativa del Estado Aragua Que nos acompañan hoy Y de todos los compatriotas que integran el comando de campaña municipal Y los comandos de campaña parroquiales que están propuestos, que están presentes también hoy Esta es una pequeña muestra, comandante, del trabajo que se viene haciendo en el municipio de Zamora Y a nivel de Aragua Es un trabajo previo a las elecciones Donde ya, a cinco meses, nos estamos preparando para dar la gran batalla Y asustados están los ecuarios, los majunches Por esa organización que está mostrando nuestro pueblo Una organización que pretende agrazarlo el 7 de octubre Tenemos el gran reto Tenemos el gran reto de subir El porcentaje en el municipio de Zamora Pasar el 75% de los votos Y lo lograremos Y lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Y es algo que quería decirles Aquí no hay nada que agradecernos a nosotros mismos Nosotros tenemos un compromiso con el compatriota Chávez Tenemos un compromiso con la nación Tenemos un proyecto que defender Si a alguien hay que agradecerle Es a estos viejitos que están acá Que siempre están aquí en el cañón con el presidente A estas mujeres revolucionarias Que siempre aportan la mayoría En cada uno de los actos A los más viejitos A los incapacitados Que siempre están presentes A esas hay que agradecerles Porque ellos son los que siempre guardan la esperanza en el corazón Y siguen a Chávez Y siguen las actuaciones Para que Chávez Siempre esté en la punta compañero Juntando la revolución Entendiendo que estaba pasando por un momento crítico Pero le mandamos siempre un mensaje de consolación Porque él no está presente en cuerpo aquí Pero el alma está presente en cada uno de ustedes En cada uno de nosotros Y mientras Chávez esté el respeto como debe estar Nosotros estaremos haciendo la campaña Tenemos el compromiso Por la defensa de la patria Y es el compromiso que estamos cumpliendo hoy Hoy se instala el comando municipal de campaña Carabobo Integrado por estos compatriotas que están presentes hoy acá Y tenemos el compromiso de llevar a cabo La conformación en cada una de las parroquias E instalar en cada uno de los centros electorales Un comando Que tenga la responsabilidad de adictar Los que van a cuidar los votos Los compatriotas que van a cuidar los centros electorales Y que ese día estaremos desde la madrugada Hasta que cierre el último centro defendiendo el voto Hasta el último voto los ciudadanos Y que se vayan a quemar Esta es una pequeña muestra De lo que les vamos a hacer El día de las elecciones Porque ya están al Estado La mayoría, el 90% de los compatriotas Que tenemos la misión de estar ese día Presente en cada uno de los centros electorales Por eso la importancia de la organización Esto es algo nuevo Nunca antes visto Siempre habíamos esperado la última oportunidad El último momento Para presentar la actividad en pleno electoral Para organizarla Y ya cinco meses Tenemos el aparato montado Pero sin triunfalismo Necesitamos que cada uno de los compatriotas Haga su trabajo Y hasta el último compatriota salga a votar Para defender ese voto Por eso hoy Le agradezco la presencia Y acompaño a todos los compatriotas Porque los felicito Una gran concentración A pesar de la lluvia A pesar de los inconvenientes Estamos presentes Y todos los sectores sociales Están representados acá Están los partidos políticos presentes Están los consejos comunales presentes Están las malas de un árbol Están los delitos Todos están en propiedad Para respaldar a los estudiantes La juventud Por eso, compadrotas Los felicito Y aquí, compadrotas Siempre estaremos dispuestos A defender la revolución Y la organización Para que esto siga adelante Y la revolución Se mantenga en el tiempo Porque va a favorecer Es a los que necesitan más, compadrotas No al que más tiene Por eso, un aplauso Y una hurra Para el presidente Chávez Desde Zamora Desde Zamora lo tenemos Desde Zamora lo amamos Desde Zamora lo vamos a defender Comadrotas Ahora voy a presentarme Al que tiene la gran responsabilidad De llevarle al comando En Zamora El comando de campaña Nuestro compadrotas Alberto Mora Bienvenido Bienvenido Bueno, buenas tardes compañeros ¿Cómo está Zamora? Yo, señor, quiero darle gracias a Dios Y a todos los santos de la montaña Y a la sabana Que anoche pudimos ver al comandante Chávez Para que los majuches se arrecen Para que los majuches se arrecen Para que los majuches se arrecen Para que los majuches están haciendo su campaña Pensando en la maldad Y en el daño Que le quieren hacer al comandante El compañero A mí me han dado una gran responsabilidad Y yo le agradezco altamente A un gran amigo A un compatriota A un hombre de lucha revolucionaria A un hombre que se alzó Contra los gobiernos Cuando nadie creía Al compañero coordinador Del comando Carabajal del Agua Rafael Izea Por esta gran responsabilidad Que nos han dado Nosotros Nosotros decimos que somos El tamaño De la responsabilidad Que se nos presente Y yo creo que hoy Este comando de campaña Que ha sido unificado Compañero Rafael Siempre pensando en la unidad Pensando en Chávez Apartando cualquier indicio De malestar Que se sumen todos aquellos Que quieran trabajar por Chávez Ha hecho posible La presencia Hoy Del pueblo de Zamora Desbordado En esta calle Que aguantó el agua Aguantó el sol Y aquí estamos Compañero Rafael Y estamos No solamente por Chávez Estamos Porque en Aragua Se está haciendo Un gobierno Socialista En Aragua Se está haciendo Un gobierno Revolucionario Y amor Con amor Se paga Por eso es que nosotros Los que hoy Nos encontramos acá Con estas unidades Responsabilidades Pero con un gran compromiso Con el comandante Chávez Le decimos a los majuches Ni que venga Tarzán Ni que venga A la chita A decos Y copiñados Más nunca volverán Porque esa es la orden Que nos ha dado Al nivel Para la revolución El comandante Chávez Y puedo decirle Compañero Rafael Que aquí Se ha conformado Un gran equipo De 46 compañeros Y compañeras Hombres y mujeres Dispuestos A llevar hacia adelante A este gran comando Carabobo A este comando Que está buscando A todos aquellos Que quieran trabajar Por Chávez Un comando Con la amplitud necesaria Para que todos Podamos converger Hacia el objetivo Estratégico Del 7 de octubre Porque el objetivo Compañeros y compañeras Nosotros Tenemos un solo candidato Se llama Hugo Chávez Hugo Chávez Porque sin Chávez No hay patria Y esa responsabilidad Compañero Rafael La estamos asumiendo La estamos asumiendo Y a partir del día lunes Nosotros Nos vamos a desplegar Por todas las parroquias Del municipio Para que todos aquellos Que quieran trabajar Por Chávez Vengan a trabajar Por Chávez Los que quieran patria Vamos con Chávez Ese es el eslogan De batalla De lucha política Que hemos venido avanzando En la consolidación De un proyecto revolucionario Que le pertenece Al comandante Al líder de la revolución Nosotros desde aquí Desde el municipio de Zamora Le queremos garantizar Al comandante Chávez Que Zamora En el 7 de octubre Va a pasar El 80% De votos Hacia la revolución Pero Que la oposición En Zamora No va a tener entrada Compañero Rafael Y se lo decimos Con el alma Con el corazón Y con el sentimiento Porque estos 46 compañeros Que si somos Una organización Horizontal Que le hacemos El llamado A todos aquellos Que quieran Construir patria Pues vamos a construir Patria Al lado de Chávez Vamos a construir Patria Al lado de la revolución Yo quiero decirles ya Para culminar Que nosotros Hay una gran responsabilidad Compañeros Hay un gran compromiso Que tenemos todos Y cada uno de nosotros La unidad por encima De cualquier circunstancia El amor que le tenemos A Chávez Tiene que estar Por encima De cualquier diferencia Que aquí A partir de este momento Solamente vamos a hablar De tres candidatos De Hugo Chávez Frías Que vive el comandante Chávez Dejo la vista Ya Al jefe Al compañero líder Al hermano de luchas Al hermano de camino Al hermano Que fundamos El movimiento Bolivariano 200 Y que hemos andado Las buenas Las malas Las feas Cuando lo decían Los locos Que andamos con el loco A este revolucionario Rafael Izea Coordinador Del comando Coroble de Roma Gracias Al hermano de Roma A este revolucionario